Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy a peticion de muuuuuchas de ustedes Les vengo trayendo el video que tanto Estaban esperando La verdad no he visto a otro canal Que haga un video asi Asi que pues espero que les guste algo nuevo Si hay canales que suben De como parecer rico y asi pero no te enseñan A como realmente conseguir las cosas Y todo eso se meten a juegos Osea como solo decirle que se meten a Meep City y se cambian Y ya osea what the fuck El dia de hoy les voy a enseñar como tener ropa Pero permanente en Roblox Osea ropa chida Asi que espero que les guste Y pues nada sin nada mas que decirle Ya saben que yo tengo 65 mil Robux Deja tu like si no tienes Robux A ver todos ahorita mismo dejen su like si no tienen Robux Y si no dejan su like chicos Les queria decir de que van a entrar una maldicion Y nunca van a tener Robux Asi que todos ahorita mismo dejan su like Y pues nada y hablando de Robux chicos Ya saben que yo tengo una cantidad bastante grande Y mucha de esta la he conseguido Mediante trabajos Osea en un proximo video voy a hablar de esto Y les voy a enseñar un truco bastante epico Que Roblox te lo da Pero muchos no lo conocen De trabajar Osea bueno Despues voy a hablar de eso No voy a spolear mas Pero en el siguiente video Solamente les digo que sera epico Asi que todos ahorita mismo Los que lo quieran ver Comentenme aca abajo Y pues yo les voy a traer ese video La verdad no se cuando lo vaya a subir Asi que pues los invito a que esten pendientes del canal La mejor forma de estar pendientes Y no tener una alarma Es suscribiéndose y activando las notificaciones Es como la alarma para que les avise De ese video que sera epico Y lograra que ustedes Asi como yo Consigan bastante Robux Asi que pues nada Todos ahorita mismo Suscribanse Y pa 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 Y activen las notificaciones Asi que Pues nada Vamos a comenzar con este video chicos Y chicos vamos a dar el ganador De los Robux Ya saben que ellos Si le dan like Se suscriben Y ya activan las notificaciones Estoy mandando Robux A las personas que estan haciendo sus pasos Solamente tienen que comentar Ahí están los comentarios Y comentar cualquier cosa Con el hashtag TeamFacitos Asi que pues nada Vamos a irnos ahí a los comentarios En este caso le voy a regalar El primer comentario Como pueden ver Dice like si juega Roblox Y que Robux Y pues nada Este vato quiere Robux Y le vamos a dar Robux Como pueden ver Acabo de agarrar el comentario Y es uno de los que tiene mas likes Y es una suscriptora Uh que chido Vamos a darle 100 de Robux Como pueden ver Esa suscriptora Se va a vestir mucho mas guapa De lo que esta ahora Va a tener bastante Robux Y pues nada Vamos a darle aca Dice like Ok Vamos a seguir dando Al siguiente comentario Y Belter Acabas de ganar 100 de Robux Y vamos a irnos a dar otro comentario Sefer Acabas de ganar Robux Tambien Que épico A ver vamos a darle Robux Y pues nada chicos Si ustedes tambien quieren ganar Robux Ya saben Denle like al video Suscribanse Y activen las notificaciones Jejeje Y pues nada Vamos a comenzar con este video chicos Eh ya saben muchos De que mi personaje Pues es bien Increible Y la verdad Eh Es un personaje bastante chido Que como pueden ver Es este Eh Llama mucho la atención Por sus alas Eso si Eso si Pero ya saben Que mis alas Pues no las podemos hacer No las podemos incluir En este video Porque pues cuestan mil Robux Pero lo que si podemos incluir Son estas alas Que estan bastante épicas Y las pueden conseguir chicos Osea bueno ya no las pueden conseguir Pero las podias conseguir Viendo un video mio Si Viendo un video mio Porque yo les traje este Que era un evento El cual tu tenias que hacer Osea solamente tenias que meterte un juego Y contestar unas preguntas Y ganabas estas alas Que estan super épicas El dia de hoy pues Nos las vamos a poner Eh Otra cosa que llama mucho la atención Pues que puede ser Pues mis lentes Como no Mis lentes llaman mucho la atención Se los voy a enseñar Estos son Eh BridgeShare Cuestan mil quinientos Robux Pero Pero Ya saben que Les traigo La solución De tener lentes Miren estos lentes También Los conseguimos En un video mio Y este video Chicos Les enseño Como conseguir estos Lentes Que estan muy padres Eh Igual nos los vamos a poner Porque no Estan bien chidos Y son lentes Como les digo Totalmente gratuitos Que ustedes los pueden conseguir Solamente viendo mis videos Asi que si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y quieres ganar cosas Miren ya tenemos Dos cosas gratis Que estan bien padres Que son accesorios Muchas de estas cosas Las da Roblox Por eventos Y ya saben que Pues estas cosas Solamente las da un día Dos días Tres días Y dejan de funcionar Por eso les digo Osea Si son nuevos Que esperan Suscríbanse Y pues nada Vamos a Vamos a comenzar Vamos a seguir Vamos a quitarle Todas estas cosas Voy a dejar el gatito Porque el gatito Es bien bonito Y vamos a quitarle Todas estas cosas Que pues son cosas Que cuestan El personaje esta quedando Asi Ahorita le vamos a quitar La ropa Pero no quiero que se mire Bueno si Vamos a Quitarle todo A ver Parte ropa Ok Vamos a quitarle Esto tambien Para que se mire Desnudito Oh si Desnudito A ver vamos No va a cargar Pero bueno Carga Ahi esta Bueno Ya que esta asi Ahora lo que vamos a hacer Chicos Estas dos cosas Son gratis Como les digo Suscribanse Si no quieren Perderse Estas cosas Que son chidas Y ahora tenemos que entrar A la opcion Oculta Que solamente es darle Buscar aqui Te va a abrir Te va a abrir esto Y le das en menor A mayor precio Esta opcion Aqui te aparecen ropa Y todo lo que esta gratis Son varias paginas Eh no se cuantas Pero son varias Y pues vamos a empezar A vestir a nuestro personaje Tenemos esta Este pelo Que es gratis Como pueden ver Nos vamos a poner Ok Y pues vamos a volver Para aca Y ahora Lo que vamos a hacer Es buscar ropa Necesitamos ropa Asi que vamos a entrar Por aca Incluso Eh podemos ver Aqui tenemos este accesorio Que pues nunca esta de mas Ustedes tambien como les digo Pueden ir a buscarlo Vamos a darle para atras Eh que mas tenemos Oh mira tenemos un personaje Que como pueden ver Ya pronto se va a quitar Asi que Pues podemos ir a obtener Que nos va a dar un casco Y pues aca esta Todas las cosas Que te da Miren Les da esto Les da una cabeza Les da un Una cara Que esta bien padre Osea aqui pueden Conseguir Miren estas animaciones Estan chidas Estan chidas Asi que yo les recomendaria De que ahorita La vayan a agarrar Asi que vamos a darle Hacia atras Y vamos a seguir Buscando las cosas Que necesitamos En este caso Podemos buscar A ver Tambien algo mas rapido Tambien nos podemos meter A ropa Eh pantalones Y pues aqui Eh nos va a cargar Todos los pantalones Que son gratis Como pueden ver Todos gratis En este caso Yo voy a agarrar Estos pantalones Miren Estos tambien chidos Ya los tengo Asi que pues solamente Me los pongo Y vamos a darle Asi atras Y aqui vamos a meternos En En Camisetas Aqui Y son accesorios Estos plebes Son logos Que tu le puedes agregar A tus camisetas Para que se miren mas chidas Por ejemplo Meterle A este De sonic O poder Poner Osea Le puedes meter a pikachu Para que se miren mas epicas Asi que ya pues Es cuestión de ustedes Que ahi busquen No se Por ejemplo Pueden agarrar esta camisa Obtener Vamos a ponernosla Espero que se mire bien Si no se mira bien Me la voy a tener que quitar Pero bueno Vamos a ponernos por aca Vamos a salirnos Y aqui vamos a entrar A camisetas Asi que vamos a buscar Una camiseta Que combine Con lo que acabamos de agarrar Que esta muy raro A ver Vamos a agarrar esta camiseta Que se mira bastante chida Es gratis Nos la ponemos Y vamos a ver Nuestro personaje Ahora si Vamos a nuestro avatar Y todo el personaje Lo acabamos de conseguir Gratis Asi que vamos a ver Carga Carga por favor Oh se mira bien guapo Se mira bien guapo Y todo es gratis Oh Que chido Que chido Osea Acabamos de conseguir Un personaje gratis Asi que pues nada Si tu tambien Osea Miren chicos Les acabo de enseñar A como conseguir Este personajazo Que se mira bien perron Parece que trae un smoking Aca bien chido Asi como Muy Muy perron Si ustedes quieren tambien Pues que siga trayendo Mas de estos tipos de videos Ya saben No olviden dejar su like Que esperan Miren esto No lo van a ver En ningun canal Solamente en este canal Solamente yo estoy subiendo Este tipo de cosas Asi que Pues ya saben Que esperan Suscribanse Ahorita mismo al canal Y pues nada Ya saben chicos De que Pues Jeje Ya saben de que Si quieren tener Robux Yo voy a traer un video Proximamente De como Trabajar en Roblox Osea Esta muy epico Esta muy epico No lo voy a spoilear nada Asi que pues nada Yo consegui muchos Robux Mediante ese truco Ustedes lo pueden hacer Osea Jugando Bueno ya 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 Asi que pues nada Todos ahorita mismo Suscribanse No se realmente Cuando lo voy a subir Asi que pues yo les recomiendo Que suscriban Igual todos ahorita mismo Dejen su like Para seguir trayendo Mas videos como este Y traer ese video Mas pronto Asi que Nada nos vemos Hasta la proxima Bye bye